Ya saben que uno de mis deportes favoritos es testear, probar y buscar los nuevos lanzamientos de protectores solares que hay en el mercado. Así que básicamente este video se trata de nuevos protectores solares. ¿Valen la pena o no valen la pena? En el video de hoy estoy muy emocionado porque saben que mi tema favorito en el mundo son los protectores solares. Me gusta mucho hablar de protectores solares, me gusta mucho usar protector solar y me gusta mucho testear nuevas fórmulas. Todos los años vemos nuevos lanzamientos de productos de skin care, cremas, sueros de forma masiva, pero he de admitir que los protectores solares son generalmente los lanzamientos como más lentos que existen. Y esto se debe a que formular un protector solar es sumamente complicado y sobre todo las leyes para poner en el mercado un protector solar son demasiado minuciosos. Sobre todo las leyes europeas de verdad analizan con lupa el protector solar, la fórmula que tiene y le hacen pruebas para ver si el SPF que indica que tiene y que promete es el que cumple. Entonces por eso que no vemos tantos lanzamientos y lanzamientos de protectores solares porque llevan una investigación muy a fondo. Pero bueno, en este video tenemos 5 nuevos protectores solares en el mercado con diferentes costos. La mayoría de ellos entran en un rango de protectores solares económicos, no 100% económicos porque por lo mismo que les digo que la formulación cuesta, los permisos de los protectores solares cuestan, generalmente los protectores solares no pueden costar 50 pesos, o sea, siempre se elevan un poquito más. Pero yo intenté que estos 5 estuvieran en un rango por menos de 500 pesos. Ahora sí, empecemos. Voy a empezar con uno de mis favoritos del top y es el UV Defender Serum de L'Oreal. Con un SPF de 50 y ya me las estoy escuchando aquí. Que como yo viajé con ellos, que como yo conocí la fórmula antes, que esto y aquello, voy a decir puras maravillas. Pero la realidad es que tiene pros y tiene algunos contras. Una de las cosas que me gusta mucho de este es esa sensación de sí aplicarte un suerito. Tiene una textura bastante ligera, lo van a ver en los clips, y automáticamente lo aplicas, automáticamente es demasiado invisible. Algo que me conquistó muchísimo es que la fórmula, a diferencia del anterior que ya conocemos, que es este de acá, que tiene ácido hialurónico, en este podemos encontrar también péptidos. Lo que hace que obviamente la fórmula sí sea literalmente como agarrar un suero y ponerlo en SPF y tener lo mejor de los dos mundos. Protección solar, pero también otros ingredientes que ayudan muchísimo a que la piel esté saludable. Otra cosa que me gusta mucho de este es que deja una sensación toque seco. De hecho, me atrevería a decir que en este top, el que más toque seco da es este de aquí y el que más rápido da ese toque seco es este de aquí. Es decir, esa sensación pastosa no la vas a conseguir porque automáticamente lo aplicas y asienta en la piel dejándote ese toque seco que lo hace muy cómodo. Otra cosa que me gustó mucho es que en una rutina completa, si en tu caso aplicas crema y luego el protector solar, o sea, este de aquí, y luego maquillaje, el porcentaje de tener efecto borrador es extremadamente mínimo. Y esto lo digo con toda propiedad, no es que lo dice la página ni nada por el estilo, sino que yo lo he puesto a prueba con maquillajes muy pesados. Yo generalmente casi no uso cremas de día porque generalmente uso protectores solares como este que tienen ya un ingrediente hidratante en la formulación y no me gusta como repetir y no me ha dado ningún tipo de efecto borrador. Y es así que por todas estas características que les dije, creo que es un protector solar para quienes no aman el protector solar. Para esas personas que les cuesta incluir protector solar en su rutina porque es extremadamente cómodo, no deja blanquecina a la piel, deja un toque seco, y en general su aplicación es sumamente fácil, sumamente sencilla, con un resultado extremadamente cómodo. Pero dicho esto, hay un solo contra que yo le veo al producto, bueno, dos. Uno, me preocupa muchísimo que al ser gotero la gente pueda confundir el ay, es que dice suero, protector, me pongo unas tres gotitas y listo. No, hay que ponerse la cantidad correcta que sean los dos deditos. Y mi recomendación personal es no llevar al gotero a tocar la carita, sino hacer la medición en los deditos que es mucho más fácil. Y lo primero que vas a percibir del producto al aplicártelo es el nivel de fragancia que tiene. Y ya saben que yo soy súper estricta con la fragancia. Sobre todo soy muy estricta en limpiadores y en algunas cremas. En los protectores solares, casi la mayoría, no todos, pero en su mayoría la verdad tienen. Pero este, cuando te lo aplicas, el olor sí es muy, muy, pero muy notorio. La primera vez que yo lo apliqué, me lo estaba difuminando y sentía el olor, pero cuando, o sea, no me lo había terminado de difuminar y ese olor había desaparecido, había disminuido. Si tu piel es muy reactiva y muy sensible con la fragancia, yo haría un parche de sensibilidad con este producto de acá. Pero no te miento cuando te digo que sí lo uso constantemente. Bueno, si me siguen en Mblog y ven mis stories, ven que sí lo uso constantemente. Y no me enrojece la piel, ni me ha irritado. Para mí, de verdad, es un must. Es maravilloso. Y el costo sí está un poquito más elevado que el UV Defender convencional. Luego vamos con Nivea Sun Antimanchas. Este de acá tenía tantísimas, tantísimas ganas de probarlo. Este lo conseguí en el súper. No sabía, de hecho, no había visto ninguna publicidad de que este ya estuviera fuera del mercado. Y este de acá me llama mucho la atención que tiene la fórmula patentada de Nivea Luminous 630, que es una fórmula que ellos patentaron e hicieron para ayudar con las manchitas. Ayudar no solamente a eliminarlas, sino también a prevenirlas. Y no solamente tiene este complejo patentado antimanchas, sino también tiene extracto de regaliz, ácido hialurónico y vitamina E. Es bastante, bastante cremosito. Y como siempre les digo de Nivea o Nivea, ellos tienen, la verdad, en textura se parecen tanto el Q10 como el de sensación no grasosa. Todos tienen como ese mismo espesor. Sin embargo, en este de aquí encuentro una diferencia muy notoria a el Q10, a el sin sensación grasosa y a otros protectores que les van a aparecer en pantalla de Nivea, que la verdad tienen la misma textura como medio cremosita. Y es que con este de acá, la probabilidad de crear efecto borrador está, para mí, sumamente alta. Lo he probado en diferentes versiones. Creo que la primera vez que lo probé fue literal en cámara, pueden ver ese video. Yo había combinado otras texturas de suero previo a utilizar este, como fue la vitamina C de Garnier. Luego me puse el suero de Zika Plus y luego me puse esto. Esas dos texturas ya dejaban como un poquito sticky mi piel. Y al poner este, creo el efecto borrador. No, no, esto, no, 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 caos. La combinación no fue la mejor, así que tengo que quitarme todo esto, pero necesito que vean en zoom todo el efecto borrador que me hizo. Entonces lo que voy a hacer es que ya me limpie toda la carita y voy a pasar otra vez a la vitamina C. Ya dejé de sentar un ratito la vitamina C y voy de nuevo con el protector solar. Segunda prueba. Así que retiré todo y luego me lo apliqué luego de la vitamina C y no creo ningún tipo de efecto borrador. En el primer clip que les ha estado apareciendo, yo no tenía nada, nada, nada en la piel. Es decir, no tenía ningún suero previo aplicado en todos los clips. Tengo la carita lavada y solo me apliqué el protector solar. E inclusive de esa forma creo efecto borrador. Así que me di la tarea de probarlo de una forma distinta, que era ponerme los dos deditos, como van a ver en este segundo clip, e ir trabajándolo en capas. Me ponía un poquito aquí, un poquito, hasta obviamente terminarme los dos deditos, pero difuminarlo por todo, por todo mi rostro. Y de esa forma pude minimizar que se creara el efecto borrador. Que también hay que acotar que el efecto borrador no lo vas a ver instantáneamente, te aplicas el producto. Generalmente pasa a los cinco minutos. Por eso yo siempre les estoy poniendo clips como recién termina el protector solar a la hora que me lo terminó de difuminar. Y luego cinco, seis minutos después para que puedan ver qué tanto matificó o qué tanto se asentó. En este, el nivel de matificar no existe. Es un protector solar mucho más cremoso, es un protector solar que te deja luminosidad. Y aplicándola de la segunda forma no crea efecto borrador, pero sí te deja como la piel, como moist, como si te hubieses aplicado una crema hidratante. Y aunque yo amo demasiado Nivea y han visto por doquier que yo amo mucho sus protectores solares, creo que este de este top cinco fue el que menos me gustó. Porque creo que una persona que no esté familiarizada con el uso de protector solar y compre este para tratar sus manchitas por la muy buena fórmula que tiene, se le va a complicar un poquito la vida en tratar de evitar que ese efecto borrador se dé. Ahora vamos con Good Molecules. La verdad me sorprendió mucho ver que Good Molecules tenía un protector solar, pero lo que más me impresionó es que es un protector solar mineral. Recuerden que existen tanto los protectores solares químicos como los físicos, los físicos o minerales, como les quieras llamar. A mí particularmente me gusta mucho recomendarle los minerales a personas que tengan una piel reactiva o una piel sensible o inclusive que tengan alguna patología en la piel, obviamente diagnosticada por un dermatólogo como acné o rosácea, ya que es mucho menos probable que un protector solar mineral cause algún tipo de reacción en la piel. También es muy recomendable para personas que se vayan a exponer a altos niveles de radiación, por ejemplo, si practican algún deporte al aire libre, si hacen surf, si corren. También es generalmente cuando se recomiendan los protectores solares minerales y estos están basados en dos ingredientes principales que es el óxido zinc y es el dióxido de titanio. Una de las particularidades que a la gente no le gusta de los protectores solares minerales es que estos de acá sí pueden dejar un efecto white cast o un efecto blancuzco. Tienden a ser mucho más pesados que el resto de protectores solares y dependiendo el fototipo de la piel pueden verse más blanquecinos que en otro tipo de pieles. En una piel muy blanca como la mía, un protector solar mineral se va a difuminar más rápido. Pero obviamente si pones un protector solar mineral en una piel morena, en una piel oscura, es mucho más probable que quede como blanquecino, que quede como si te pusiste talco. Es por eso que la gente no es tan fan de los protectores solares minerales. Sin embargo, Good Molecules, debo decir que me impresionó. La promesa es que este protector solar se puede utilizar en todos los, no solamente tipos de pieles, sino tonos de pieles, porque no deja un efecto white cast. Otra de las promesas que ellos mencionan es que es increíblemente ligero y suave, que es obviamente otra de las características que les digo que la gente odia, que son muy pesados. Y que en su formulación podemos encontrar el zinc en un 13% como el ingrediente activo. Y obviamente tiene varios ingredientes como el tocoferol, como el ácido hialurónico, tiene otros ingredientes que hidratan. Así que se me hace una opción ideal para que tu rutina sea minimalista. Que siempre es lo que a mí me encanta. Yo me lavo mi carita, me pongo mi antioxidante y paso directamente al protector solar. Siempre elijo que el protector solar tenga agentes hidratantes para saltarme la cremita, pero porque mi piel a veces no requiere cremita. Hay otros días que mi piel está muy amargada y está muy seca y acartonada y a fuerza le tengo que poner una crema. Pero lo normal en mí es que mi protector solar me hidrate, porque como les digo, la mayoría de ellos tienen agentes hidratantes en su formulación. Si ven el test, se ve blanquecino al principio, pero a medida que lo voy difuminando, se va emparejando y emparejando más el tono. Pero lo que más me llamó la atención es que es demasiado acuoso, tan acuoso que ligeramente puede llegar a ser molesto la forma de difuminártelo, porque es como, es el más ligero de todos. O sea, es el más ligero que el de L'Oreal. Es muy, muy agüita. No sé cómo explicarlo, pero sí es demasiado, demasiado acuoso. Este de acá, cuando lo difuminé, se veía como si tuviera una capa de agua en la cara. Pero al cabo de que lo dejé asentar, creo que este lo dejé asentar 4, no llegué ni a los 5 minutos, creo que fue 3 minutos y medio. Ya el producto estaba sentado, no se veía 100% mate, pero no se veía 100% oleoso. Tenía como ese balance de toque seco, pero brillito cómodo en la piel. Debo decir que me gustó bastante, me sorprendió bastante la fórmula, porque los minerales en texturas como estas son escasos en el mercado. Simplemente mi única anotación es eso, que es tan tan acuoso, que llega a ser como medio desastroso ponértelo y aplicaría lo mismo que en el de Nivea o Nivea, porque siempre digo una cosa y es otra, que les acabo de decir, que es aplicar los dos deditos e ir tomando poco a poco para que no se vuelva tan como desastroso realmente. Pero les voy a dejar acá algunos clips de reviews que vi en pieles de otros tonos para que puedan ver cómo realmente sí desaparece. Pero ojo a esto, si tú no difuminas correctamente todo el protector solar y dejas como capas gruesas en ciertas zonas, lo más probable es que cuando se seque se vea blanquecino. Es por eso que es muy importante con este protector solar de Good Molecules aplicártelo y difuminarlo, o sea, de que difuminarlo bien, 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 de que no te queden como de repente como una capita ahí que pueda llegar a verse como blancoso o viscoso. Pero el efecto borrador no lo hizo y me gustó mucho. Está bastante chévere. También recuerden que yo amo las texturas en protectores solares lo más cremoso posible. Así que esto que fuera tan acuoso fue como el extremo de lo más extremo que a mí me gusta. A mí me gusta lo pastoso, pastoso, pastoso. Y aquí me dieron algo como agüita. Creo que el review, bueno, como todo en este video, el review es como más personal, como más como lo sentí yo. Pero bastante chévere. Si cumplen efecto invisible, si cumplen que no queda blancosco, si cumple que se pueda adaptar en todos los tonos de la piel y si cumplen que no deja una sensación sticky, grasosa ni pegajosa. Así que 10 de 10. Luego vamos con este de acá que es Baselín. Es el cuarto en nuestra lista. El penúltimo, por así decirlo. Este yo no lo había visto en el mercado. No sabía que existía. Pero una seguidora me pasó una foto en MMBlog por DM y me dijo, Roche, has probado, dame el review, cómo lo sientes, ta, ta, ta. Y yo, manos a la obra. Pero yo realmente lo iba a buscar. Generalmente busco en Amazon, en Mercado Libre, en Internet, dónde estaba. Nunca me imaginé que lo iba a conseguir en el supermercado. O sea, me lo conseguí. Creo que era el Soriana. No me acuerdo qué super era, pero ahí lo conseguí y dije, empezaremos a probarlo. Ellos tienen varias versiones, pero yo compré nada más esta que es la naranjita. Tiene un SPF de 50 y también tiene obviamente vaselina en su formulación. Más que ser un protector solar, es una crema de día con protección solar. Por ende, la textura sí es sumamente hidratante. Que al aplicar los dos deditos, sí se siente, siente como si te aplicaras como una crema con poquita vaselina. Porque no se siente tan como oleosa como la vaselina, pero no se siente tan toque seco. Pero algo a recatar, que aunque sea una crema de día con protector solar, ellos no solamente tienen un filtro solar, el zinc, sino que también tienen otros cinco filtros solares. Leyendo un poco sobre ellos, porque tampoco hay demasiada información, uno de estos filtros se desestabiliza con facilidad. Por eso creo que formularon el INSEE o la lista de ingredientes y la reforzaron con otros filtros solares para obviamente preservar que pudiese realmente proteger la piel. En textura yo amé porque de verdad, glass skin, glass skin, pero sí se siente que tienes algo. Si tú odias esa textura como que tengo algo en la piel, no es el protector solar para ti. Si tú tienes la piel grasa, no compres este protector solar. Es un protector solar que tiene muchos emolientes, es un protector solar que también tiene vaselina en su formulación, es un protector solar que tiene hidratantes y que se llegan a sentir en la piel. De hecho, yo me lo... Este fue el que más me lo dejé y creo que fue 7, 8 minutos y si se dan cuenta, en el clip se sigue deslizando mi dedo como si me lo acabara de poner. Mi comentario de este de acá es que es una crema de día con protección solar. También soy muy fan de las cremas con protección solar, pero me preocupa el que la gente aplique esto como crema de día, utilizando muy poca cantidad porque sí, cuando aplicas los dos dedos, se llega a sentir esa sensación grasosita, oleosita en la piel. Entonces, eso me preocupa un poco. El producto está hecho en Corea, por eso creo que no hay tanta información acá, pero en líneas generales a mí me gustó el acabado porque saben que amo el super mega glass skin. Y también me he maquillado con él encima en varias ocasiones y no me da ningún tipo de efecto borrador aún teniendo esa sensación de crema oleosita en la piel. Luego vamos con el último en la lista y es Aven, el último dermatológico 100% que pueden conseguir en esta lista. Es el Ultra Fluid Ultra Matte. Este de acá tiene tanto su versión en color como su versión transparentita, que es esta de acá, que es el que yo puse a prueba. Tiene una textura sumamente fluida, realmente sí promete, porque los protectores solares de Aven, que yo he probado casi que todos, muchos de ellos sí tienen una textura mucho más densa. Y en esta la promesa que fuese fluida era algo que me daba mucha curiosidad y realmente eso sí lo cumple. Ahora, lo de cumplirlo mate, este fue el que se tardó más en matificar en la piel. Creo que ¿cuántos duramos con este puesto? 10. Este lo tuve 10 minutos, el primer clip que les apareció anteriormente. Bueno, creo que igual se los voy a escribir en texto para que no sea tan enredado. Pero el primer clip era cuando recién me lo apliqué, así quedó super glowy. Y el último clip es cuando ya me matificó, que se tardó aproximadamente 10 minutos. Con maquillaje no hace efecto borrador porque también lo he utilizado, pero es muy importante que ningún protector solar, sea este o cualquiera de la lista, apliques el protector solar e inmediatamente te apliques el maquillaje porque es más probable que te salga efecto borrador. El filtro solar que incluye en su formulación está obviamente patentado por la marca, pero también tiene algún otro ingrediente que te va a ayudar como seborregulador. Por eso se recomienda mucho para piel mixas y grasas que quieran matificar. Él sí termina siendo toque seco, pero sí te da un ligero brillo que a mí particularmente no me molesta. Pero algo que recatar de este que me gusta bastante, aparte de que Aven es un laboratorio que tiene mucha investigación, es que no tiene perfume, lo pueden utilizar niños y es resistente al agua. Espero que les haya gustado este test de protectores solares. Ya teníamos tiempo sin hacer un update, una actualización de protectores solares en el mercado. Recuerden que todo esto se basa en mi tipo de piel porque mi piel es mixta pero más seca. Es por eso que es muy importante que antes de comprar un protector solar, investigue su lista de ingredientes y veas si machea perfectamente con los acabados que tú quieres lograr en tu tipo de piel. También recuerden que el review es una opinión sumamente personal y tal vez yo amo muchos de ellos. A ustedes les ha caído de otra forma porque todas las pieles reaccionan distinto. Pero en general es para que se den una idea que hay nuevo en el mercado, para que curiosen y para que vean los acabados finales. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle una manito para arriba y dejarme un comentario lleno de amor. Bye!